Hola a todos de nuevo, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a este canal. Hoy nos vamos a ir a Muy Mucho. Ya sabéis que es una cadena de tiendas que está por todo el mundo. Tiene artículos de decoración, tanto de muebles como de homenaje, orden en casa, en fin, un poquito de todo. No es una tienda demasiado grande, pero tiene muchas cositas que están también muy bien de precio. Nos vamos y vemos lo que han traído para esta temporada. Y vamos a empezar con algo de homenaje, como por ejemplo, este juego de saleros que valen 2€ o estas botellas que son de borosilicato para el aceite. Tenemos esta redondita que es de 200ml, luego esta otra también cónica de 200ml, las 2 a 8€, y esta un poquito más grande de 500ml a 10€. Y como estáis viendo tiene una técnica anti-goteo. El borosilicato, por si no lo sabéis, es un material parecido al vidrio, pero que se supone que es más resistente. Tiene unas cualidades mecánicas y físicas que lo hacen más resistente. De borosilicato yo os enseñé este bote de Zara Home cuando os enseñé el mueble de mi baño. Os dije que había comprado esto, entonces bueno, ya lo podéis ver, es como una especie de vidrio, pero es un vidrio como más fino, más trabajado. Entonces la verdad es que es un material bastante bonito. Yo de resistencia, hombre, no lo sé, pero de momento no me ha dado ningún problema. Las aceiteras estas de Muy Mucho tienen un estilo muy parecido a todo lo que traen en Zara Home. La verdad es que me ha encantado, me ha encantado el diseño, la forma tanto la redonda como la cónica. La cónica la verdad es que es preciosa y esa viene en los dos tamaños. Y luego tiene la técnica anti-goteo, que también me lo habéis dicho con la aceitera que compré en Ikea, la del tapón. Bueno, pues esta es totalmente anti-goteo por la forma del tapón que es cónica, donde va metido el tapón. Entonces también me ha parecido muy bonita, ya os digo, muy en la línea de Zara Home, pero con un precio bastante más bajo. Entonces la verdad es que sí merece la pena. Vamos a seguir. Luego también tienen estas cestitas en muchos tamaños. Este tamaño, por ejemplo, vale 4 euros en redondita. Luego tienen estas otras que son rectangulares, alargaditas, que valen 8 euros. Y son cestitas muy cómodas para tenerlo todo ordenado y organizado, tanto encima de un mueble en nuestra habitación o en el cuarto de baño. Como si lo queremos meter dentro de una vitrina, por ejemplo, para poner cubiertos. Esas que son alargaditas, las pones varias y pones cubiertos. Y veo también que es muy cómodo incluso para servilletas, en fin, la verdad es que tiene muchas posibilidades. En tablas de cocina también tienen mucha variedad, más grandes, más pequeñas. Como estas, por ejemplo, que estáis viendo aquí, que son pequeñitas, tienen un agujero central. Estas valen 7 euros. Luego estas de abajo más grandes, redondas, a 19 euros. Estas otras rectangulares a 8. En fin, hay mucha variedad en lo que se refiere también a tablas. De homenaje también podéis ver aquí, por ejemplo, estos juegos de desayuno y platos, en un tono mostaza claro y un azul grisáceo. Estos platos de tabla de madera a 8 euros, que también los veo muy prácticos, tanto para la cocina como si lo queremos poner en un dormitorio con nuestra bisutería, por ejemplo. Las botellas estas de vidrio reciclado, que me encantan el color que tienen. Luego también me han gustado estos manteles de flecos, son de algodón, los he visto también muy veraniegos. Valen 18 euros y son de 1,40 por 2,40. O este otro con un dibujo en marrón, con el fondo beige. Tiene un acabado antimanchas y es de 1,35 por 2 metros. Con un precio de 28 euros. Aquí podéis ver mejor el dibujo. Luego las típicas tablas de pizarra a 3 euros, vienen en redondas, rectangulares, más estrechitas. Estas son pequeñas cazuelitas de hierro fundido que valen 12 euros, que son monísimas también. Y luego muchas cositas, como estáis viendo, para la repostería. Tienen mucha variedad también en este tipo de artículos. Estas bandejas con pie de cristal y mucho motivo en relieve, valen 5 euros, no son muy grandes, son de 20 centímetros, con el vidrio en coloro, pero también son muy bonitas y muy aparentosas para sacarlas a la mesa. Estas tazas cerámicas de colores, de 400 mililitros, con el vivo en blanco, valen 4 euros y vienen en esos 3 colores. Y luego estas botellas para el agua con un texto que valen 7 euros. También me han gustado estas tazas y boles con la superficie en relieve, en tono verde, me han parecido muy bonitas. Las tazas son bastante grandes. Y el juego de dos vale 7 euros. Y los boles, el juego de dos, vale 8 euros. Esto es lo más interesante que he visto con respecto al homenaje. Ya os digo que hay muchísimas cositas para pararse en cada artículo. Pero bueno, esto es lo más relevante que yo he visto. Vamos ahora a la zona de aromas, que también tiene mucha variedad, como estáis viendo en esta imagen. Y claro, una vez allí, siempre coges algo. Bueno, ya sabéis que yo me traje, la última vez que hice un vídeo de muy mucho, que yo creo que hace 5 o 6 meses, me traje un ambientador que me ha encantado. Lo puse en el cuarto de baño que reformé y me ha durado todo este tiempo. Entonces, bueno, también quería ir para renovar el ambientador, que me ha gustado mucho, porque es que huele como, no sé, como muy fresco, como a frutos del bosque. Me ha encantado. Entonces también os dije que vendían el recambio. El ambientador de 100 que yo me traje vale 14 euros y el recambio de 200 vale 20. Entonces, bueno, en realidad sí trae cuenta. Entonces yo me he cogido el recambio, que es de 200. Con el recambio te regalan los palitos de bambú. Entonces, bueno, ya los que tengo los quito y pongo los nuevos. Luego también me he traído un spray que es este, que es de, se llama White Lily y huele a jazmín. Entonces este os voy a decir de cuánto es. Este es de 250 y me ha costado 7 euros. Este de jazmín porque mi hija quería uno para su habitación, le gustó este olor, la verdad es que huele fenomenal. Y se lo ha traído. Es muy cómodo el método de spray que trae. Mirad cómo es. Y luego también tenían, de todas las colecciones, tienen también pulverizador para ropa. Que huele exactamente igual, pero no mancha la ropa. Entonces también está muy bien. Porque lo puedes echar por la habitación o por el salón, si compras uno para el salón. Y tiene todo muy buen olor y no te mancha la ropa, que también está muy bien. Y luego yo me he traído para mi cuarto de baño este, que se llama Sakura. Y este huele como un poco a, como a chicle de fresa, ¿no? O sea, a mí me huele un poco como a chuche. La verdad es que me ha gustado mucho el olor. Hombre, no a chuche exactamente. Me ha gustado mucho el olor. Luego mirad la cajita, qué mona, con este, con este estampado. Tan ideal. Y es que este estaba baratísimo. Este, el de 100 mililitros, estaba en 5 euros. Y digo, hombre, pues me lo llevo. Digo, porque hay esa diferencia de precios de unos a otros. Dice, pues porque estos han venido de nueva temporada. Y son ediciones que vienen, se agotan y ya no vuelven a entrar. Entonces, por lo visto, vienen mejor de precio. A mí como me gustaba, me lo he traído. Y luego me gusta también, mira, viene con sus palitos. Me gusta mucho también el bote. Que, mirad cómo es. Nada, es muy simple, pero bueno, lleva el cuello de madera. Aquí el nombre, que esta etiqueta se la quito. Y luego yo lo reciclo y pongo aquí otro ambientador que me apetezca. Claro, si este ya se acaba. Entonces, también me ha gustado mucho. Trae sus palitos. Y bueno, fenomenal. Este 5 euros. Entonces, quiero decir que tenéis muchos ambientadores allí. Hombre, son mucho más baratos que los de Zara. Yo ya sabéis que tengo predilección por Zara. El mío, el que yo uso de Zara es White Bamboo. Que es un olor que me encanta. Además, no lo he encontrado en ningún otro sitio. Lo que pasa que normalmente o está agotado o no viene ya. Antes venía en spray. Ahora ya en spray no viene. Viene en micado y como vela. Entonces, si es verdad que me cuesta encontrarlo. Luego no es barato. El de 100 vale 18 euros. Y el de 200 vale 28. Algo así. Y, hombre, no es lo mismo. Si es verdad que lo tengo pues para el salón, para la entrada. Me gusta tener ese. Pero, claro, para el baño. Pues mira, uno más todoterreno. Que sale fenomenal de precio. Y ya está. Entonces, bueno, que si tenéis que comprar también ambientadores. Tenéis allí muchísima variedad. Muchísimos olores. Y están relativamente bien de precio. Vamos ahora a ver algunas cajas y cestas que también están muy bien. Mirad, por ejemplo, esta caja de madera. Esta vale 16 euros. La verdad es que es bastante grande. Tiene una madera muy bonita. Es tipo bandeja. Y también me ha gustado mucho. La veo muy decorativa para la cocina, para poner algo o para usarla para servir. Luego tienen también estas otras cestas a 12 euros. Que llevan solamente un asa para colgar. Esta de dos asas me ha encantado. Incluso para llevarla como bolsito a la playa. Vale 28 euros. Pero la he visto muy bien acabada. Muy bien reforzada. Me ha gustado bastante. Es de algas marinas. Mirad esta otra que es rectangular o cuadrada. Esta vale 20 euros. Y la estructura es metálica. Para rigidizar la cesta. Estas cestas a 13 euros con dos asas. Todas las cestas que he visto allí, la verdad es que las he visto muy densas. Con mucho material. Muy bien acabadas. Son todas de fibras naturales. Y me han gustado todas mucho. La verdad es que es difícil decidirse. Yo siempre estoy comprando cestas porque me gustan mucho. Las veo muy funcionales para todo. Tanto para la cocina como para el dormitorio. Me gustan muchísimo. Pero las que veo siempre son de otro estilo. Pero aquí en Muy Mucho son muy densas. Están muy bien acabadas. Tienen bastante espesor. Y me han gustado mucho. Pero me han gustado mucho todas las que he visto. Tienen también muchísima variedad. Muchas más de las que yo os he enseñado aquí. Y la verdad es que merece la pena darse una vuelta por allí. Y ver lo que hay si estáis buscando algo de este estilo. Un tope para la puerta. Que es un tronco de madera con una cuerda. Muy en plan rústico. Y luego estas cajitas tan típicas. Tipo joyero. Que las hemos visto mucho en todos los sitios. Tienen las aristas doradas. Son de espejo y de vidrio. Y valen aquí 15 euros. Con una dimensión de 13 x 13 centímetros. También me ha gustado mucho esta lámpara cerámica. Con la base de cemento. Que vale 50 euros. También podemos encontrar aquí muchos artículos. Para el cuarto de baño. Tanto cestas como botes, difusores, jaboneras. En fin. Hay mucho de todo. Y luego me han encantado estas latas. Que son para el detergente. Vienen con su cacito. Y me han parecido ideales. Estas valen 16 euros. Este modelo de latas para el detergente. También las ha tenido Zara Home. Que yo cada vez que entraba es que se me iban los ojos ahí. Porque las veía ideales. Yo creo que eran bastante más caras. No sé si ahora están. Porque la última vez que yo entré no las vi. Pero es un artículo que siempre han tenido allí. Y yo creo que aquí tienen bastante mejor precio. La verdad es que esta tienda tiene mucho estilito. Tiene cosas muy similares en diseño a Zara Home. Pero a unos precios más bajos. Os voy a dar un paseo rápido por la zona de los muebles. Para que veáis lo que hay. Mirad por ejemplo. Vienen mucho las fibras naturales. La tenéis en sillas. Esta mesita que hay algo muy parecido en Ikea. Aquí tenéis otro conjunto también de mesitas. Sillas. Las lámparas de fibras naturales. Un mueble también en madera. Esas lámparas. Todo ya veis que son fibras naturales y maderas. Lo que se está llevando ahora mucho. Este mueble tiene las puertas de cristal y acero. Y dentro pues unas estanterías. Unos cajones al otro lado. Estas mesitas metálicas con la parte de arriba de vidrio. Las sillas de madera y fibras naturales. En fin. Un poco. Casi todo lo que estamos viendo en la mayoría de los sitios. Yo estos vídeos me gusta haceroslos más que nada. Para que sepáis lo que se lleva. Lo que se lleva es lo que hay en las tiendas. Porque no traen nada que no esté de actualidad. Entonces todo lo que hay en las tiendas es lo que se lleva. Me gusta enseñaros tiendas que hay en casi todos los sitios. Para que tengáis una referencia. Todos estos artículos si los buscáis en tiendas de barrio. O en bazares. Hombre a lo mejor podéis encontrar algo. Me gusta enseñaroslos para que veáis lo que hay de actualidad. En el momento. A veces me decís. Es que esa tienda no está en el sitio donde yo vivo. O no lo encuentro o tal. Pero bueno. Aquí tenéis un poco la base de lo que hay de actualidad. Y luego vosotros lo podéis buscar en otro sitio. Que no es que tengáis que ir expresamente a Muy Mucho. O a Zara Home. O a Ikea. Si no lo tenéis en vuestro sitio. Más que nada daros una pincelada. Pincelada de qué es lo que está más en tendencia. Y nada más. Yo espero que este vídeo os haya gustado. Os haya aportado ideas. Como os digo siempre. Y yo ya me despido de vosotros. Hasta el próximo día. Que paséis muy buen fin de semana. Y un beso muy grande para todos. Y un beso muy grande para todos.